Del 23 al 26 de septiembre llegarán a Santiago de Cuba jóvenes realizadores como parte de la 34ª edición del Taller y Concurso Nacional de la Radio Antonio Yogen Memorian. Gracias a una conferencia de prensa ofrecida por las figuras principales del evento, se conocieron detalles para esta nueva edición. El evento este año se dedica a los guiones de programas de significados unitarios. Además, estaremos rindiendo homenaje a la emisora CMKW Radio Mambí, que celebra sus 90 años, y a la productora de dramatizados Radio Arte en sus cuatro décadas. Este año están concursando 85 jóvenes radialistas en representación de casi todas las provincias del país, excepto de Sin Fuegos y de Artemisa. De estos jóvenes fueron seleccionados 20 para participar en el Taller de Experimentación Radial, que como novedad este año inició con dos meses de antelación. En el caso del taller, los participantes han estado recibiendo una capacitación de cómo realizar programas de significados unitarios con la participación de las diferentes emisoras que están representadas. La cita entre apasionados del medio de comunicación enumera varias motivaciones relevantes y es el anhelo de muchos que visitarán por vez primera la urbe oriental. Las secciones de yoga se caracterizan por un amplio debate de las nuevas tendencias de la radio y el universo creativo de quienes lo sustentan en todo el país. El programa científico, las esperadas escuchas de los materiales en competencia y el trabajo en equipo distinguirán las jornadas del evento promovido por la HS con el respaldo de la Dirección Nacional de la Radio, Cultura y otras instituciones de la provincia. No lo considero algo novedoso porque ustedes están trabajando. ¿A qué pasa? Ahora se ha encaminado institucionalmente, vamos a decirle así. Pienso que es una debilidad de la radio, el guión hoy por hoy y no ya el unitario, me refiero a todo. Y pienso que la radio hay que seguirla defendiendo y se defiende así. Este año es con el guión dramatizado unitario, pero el año que viene será el guión dramatizado de novelas. O seguir defendiendo porque todavía a los jóvenes, sí, les interesa la radio. El certamen, muy esperado por su calidad y las esencias que lo convierten en el evento joven más viejo de la radio cubana, este año se propuso ser diferente desde las propias dinámicas en las que están inmersos los participantes. Este año estoy concursando por primera vez en alguna edición del Antonio Jogin Memoriam. Estoy representando a la Universidad de Oriente con la radio base Moncada y es para mí un honor realmente poder compartir y participar con radialistas de todo el país, con maestros, con profesores que nos han ido orientando. Desde el espacio virtual, hace dos meses estamos sesionando los talleres de experimentación radial y ha sido una experiencia magnífica. Será del 23 al 26 de septiembre, taller y concurso de la radio joven Antonio Jogin Memoriam en Santiago de Cuba. Cristian Silva, para la CMKC.